Yucat para niños es una herramienta que ayuda a los más pequeños a conocer la fe. Responde sus preguntas de manera ilustrativa para ayudarles a entender conceptos profundos como la existencia del mundo, el credo, los sacramentos o los mandamientos. Cada capítulo tiene escrito el título de un color diferente e incluye dibujos que explican el significado del texto. Si tienes hijos, piensas en cómo darles lo mejor, una buena educación y lo necesario para vivir, comida, ropa y cosas por el estilo. Por lo tanto, creo que lo mejor que se les puede enseñar desde una perspectiva cristiana es la amistad con Jesús, porque esto tiene un valor eterno. El Papa ha escrito el prólogo de Yucat para niños. En él, Francisco asegura que este catecismo es muy útil para responder a preguntas fundamentales en la vida, como por qué. ¿Existo o qué hay después de la muerte? Es una verdadera satisfacción que el Papa Francisco haya escrito un prólogo que anime a familias y parroquias a trabajar con nuestro libro. El libro es perfecto para familias y parroquias que buscan cómo enseñar a los pequeños a conocer a Jesús. Les ayuda a poner las primeras piedras de una relación personal con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!